Arquitecto Cristian 50 de largo Entonces ya ahí se ve Ya se ve muy bien Como va la colocación Ya de esta parte Ya este Tomó forma el marco Del ventanal Ya se ve muy bien Yo creo que el día de mañana Pues se va a proceder a realizar El armado Para la loza Y el día le unes Se va a proceder a colar Aquí falta todavía Colocar algunas Tablas en esta parte Les comento En esta parte va a llevar Un Un tragaluz Cuando la luz entre Pues se va a proyectar la sombra De las vigas En todo lo que es El muro Entonces se va a ver muy agradable La iluminación Las luces y las sombras Desde la posición Del Del comedor Y se ve Se ve como entra la luz Este A estas horas del día Es temprano Son las 11 de la mañana El sol está de esta parte Posteriormente En otra hora del día Pues el sol ya se trasladó Para acá Y el rayo de luz Pega Del otro lado Están las vigas Son vigas De 9 centímetros Por Por 20 centímetros De De ancho Se van anclando Y se va clavando La La tabla Ahí está Es una doble altura Muy interesante Para nada Se va a sentir el calor Aquí de De esta parte Ya aquí pues Tenemos Este La vista Del Del jardín Aquí en esta parte Al fondo La La cocina Siempre lo estamos Mencionando Sin Si te acabas de Suscribir al canal Pues este Chécate los otros Videos Para que veas El procedimiento Desgraciadamente Los videos Los empezamos a subir Este Cuando ya El primer nivel Iba avanzado Aún no se colaba Estábamos en el proceso De las traves De cerramiento Pero también Por ahí te invitamos Tenemos otros videos Como es el centro De salud Y Y el El departamento Barcafe Que acabamos de iniciar Y también llevamos Todo el El procedimiento Al fondo Ahí está el maestro Ya este Le está dando Otra curada A las A las tablas Este El material Con el que se curan Se llama Este Pentaclorofenol Es un químico Utilizado pues Para Para tratar La madera Para Para que no No le salgan Hongos Para aislar Las bacterias Y para los insectos Este Termitas Arañas Alacranes Aquí hay muchos Alacranes Entonces eso evita La proliferación De la De la fauna Nociva De los insectos Aquí estamos Dentro de la Recámara En todos los videos Siempre mencionamos Los espacios ¿No? Entonces ya aquí Ya se delimitó Muy bien El El área Donde se está Trabajando Aquí se están Curando las vigas Este material Es muy Muy dañino Para Para la salud Cuando se está Aplicando Entonces Este Hay que tener Cuidado Lavarse las manos El jardín Patio jardín En esta parte Vean como Entra la luz Este Igual que Que la casa La bodega Pues la luz Aquí va a entrar En el patio De 3 a 4 horas Al día Que es suficiente Pues para iluminar Y para Para Brindarle La luz del sol A las plantas Que son Que es necesaria Para su crecimiento Aquí vamos a tener La La vista Libre Hacia Hacia el cielo Entonces Es algo que buscamos ¿No? Que el usuario Pues pueda Pueda voltear A mirar Otra vez Al cielo Que pocas veces Lo hacemos Aquí va a ir La escalera Tipo Barragán Como en la Casa En la Casa Este Ay Como se llama La casa Permítanme Dejen Dejen Me acuerdo Como se llama La casa Ahorita A ver si me acuerdo En un ratito Bueno Va a ir la escalera Aquí empotrada Y pues va a aparecer Como los Los dibujos Del dibujante Escher Si Si no lo conoces Pues por ahí Búscalo En En este En internet La casa Ortega Se llama Donde tenemos Esta escalera De De concreto Hacia el exterior Y precisamente Pues sube Como en esta casa Hacia una terraza Entonces Así Así La 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 vamos A poner Aquí está El vestíbulo Escalera Vamos a subir A la A la planta Alta A ver Como se ve Desde arriba La madera Aquí ya estamos En la planta Alta Ya este Tenemos aquí La colocación De la De las tablas El procedimiento Es sencillo Se van colocando Se Se Presentan En el área Cubrida Encima de las vigas Y pues se van Se van clavando Sobre todo La longitud De De las vigas De este lado Ya este Ya se ven las vigas La altura Vean Pues es Es bastante alta Son Cinco metros De altura Aquí se ven Disparejas Las tablas Pero ya Posterior Se le hace Un corte Con la sierra A la mitad De la viga Y pues ya Quedan parejas Para ir Empalmando La La siguiente Tabla En esta parte Va a quedar El tragaluz Que les comentaba Es un tragaluz De 40 centímetros De ancho A todo lo largo De De lo que sería Aquí Este La terraza Parte de la terraza Por aquí Va a entrar La luz Y pues se va A reflejar En lo que es El El muro El muro Se va a bañar Tanto de luz Como de sombra Que nos van a proporcionar Las vigas Aquí ya Este Ya se pueden ver Los espacios Balconcito Estudio Con terraza abierta En la parte de atrás Recámara Se accede A la recámara Por este pasillo Accedemos A las áreas Al estudio A la recámara Todo este espacio Para recámara Closet En la parte De aquí Tenemos El Lo que sería El vestíbulo Escalera Baño El baño Va a ser compartido Para todas las áreas Recámara Y recámara Aquí en el fondo Y el patio Patio jardín Descubierto Este Cuando ya esté colado Pues vamos a poder Caminar por aquí Y bajar por las escaleras Llegar al vestíbulo Escalera Recorrerlo Pasar otra vez Al Al jardín Y llegar a las áreas Sociales Vean como cumplimos Con el Con el principio Del recorrido Arquitectónico De Le Corbusier Constantemente Estoy mencionando Esto Para que Si ustedes Quieren aplicar Estos métodos A sus diseños Pues este Lean un poco Sobre la vida Y obra De Le Corbusier Por ahí hay un Un libro Muy interesante De la vida Y obra Donde se analizan Pues Tanto el funcionamiento Como los El procedimiento De diseño De De la mayoría De sus De sus obras Yo ya me lo Me lo aventé Dos veces Entonces este Pues creo que algo Algo se va pegando Aquí Ya tenemos este Pues la vista Miren hacia el jardín Patio jardín Esperemos que alberca También a futuro En esta parte Igual Aquí abajo Este jardín Y pues la vista Prácticamente A varias partes Del pueblo Si checan Ahí es el centro La parroquia Vamos volteando Se ven varias casas Por allá Este Es un pueblo Pequeño No No es muy grande Entonces Las vistas Este Todavía son Son agradables Ya llevamos Los muros A A media altura Ya se empezó A colar Por allá Los Los castillos Y pues Eh Se va viendo Muy interesante Aquí la La obra Las vigas Vigas de madera Si ustedes se dan cuenta Pues a través del recorrido Pues se generan Las Las distintas impresiones En nuestro proyecto Accedes Te comprime El El acceso De dos metros Después Te Te La El espacio Se expande En el interior En el En el En el vestíbulo Escalera Llegas al Aquí al Patio jardín Y de esta parte Pues se expande Ahora si la vista Hasta el cielo Entras Y nuevamente Te comprime Pero en una doble altura Te comprime O te expande Porque pues Estás mirando El cielo Y luego Ya ves Las vigas Pero también Este es un espacio Muy Muy amplio Entonces Este Vamos Comprimiendo O expandiendo Las vistas Dependiendo Cómo Cómo se dé El El recorrido Sobre la casa Cuando entras Desde Desde el Patio jardín Pues te expande Acá de este lado La El ventanal A doble altura Que te deja Mirar Este todo Lo que es El El jardín De alguna manera Pues también En nuestros proyectos Nosotros utilizamos La teoría De la arquitectura De Le Corbusier Los cinco puntos Estamos utilizando La planta libre La utilización De la terraza Dos puntos Este La ventana Largada Si ustedes se dan cuenta Pues cumplimos Con este principio De este lado Este Serían tres puntos El sistema De pilotes No lo estamos Utilizando Pero vamos Tenemos igual El garage Libre En la parte En la parte De abajo Y pues las columnas Cumplen como Como pilotes Y con la terraza Pues le estamos Devolviendo Parte del valor Del suelo A la azotea Entonces este Para poder Volver a Utilizarla Y pues Darle una mayor Este Utilidad A nuestro A nuestro Proyecto Aquí ya está colocado El total De la De las vigas Ya con la tabla Listo para Realizar el armado Le vamos A colocar Una Malla Electrosoldada Y varilla De tres octavos A cada Cuarenta Centímetros No es necesario Ponerle Varilla Pero Vamos Lo que vamos A hacer Es reforzar Un poco La losa De concreto Este es El tragaluz Por esta parte Va a entrar La iluminación Y pues Se va a iluminar El Muro De luz Y la sombra De las De las vigas Aquí ya podemos Ver desde La otra Perspectiva Donde va A iniciar La escalera Para bajar Y va a conectar Con Con aquellas Barbas Que dejamos Para la Para la escalera Se va a poder Visualizar También El Patio Jardín Jardín Interior Se ve Parte De las Recámaras Aquí De esta Parte El Vestíbulo Escalera Recámara Y al fondo El Estudio Todo esto Todo esto Va a ser Una Una Terraza Abierta Se va a ver Muy interesante Porque pues Vamos Aquí de esta Parte Todavía sube Un Un metro De muro Y de esta Y de esta Pues vamos A tener Barandal A un Metro Entonces Vamos A poder Ver El jardín Lo que Pasa En la Parte En la Parte Posterior Del Terreno Aquí se ve Muy bien Me gusta Mucho Como Pues Como Quedan Estas Estas Losas Con Con Vigas Y Madera Y Tablas De Tablas Pues Este Le da Un aspecto Muy Tradicional A la A la Obra Vamos A ir A la Planta Baja Para Checar Como Como Quedo Vamos Para Ya Estamos Aquí En el Área Del Patio Jardín Vean Como Los Espacios Este Se Van Sucediendo Y Pues Accedes A Lo Que Sería El El Espacio Y Te Expande Expande El Envigado Aquí En esta Parte De La De La Cocina Se Ve Muy Sombrío Ahorita Te Comprime El Espacio Avanzas Y Te Expande Son Tres Métros A Esta Altura Y Cinco Hacia Acá Arriba Ya De Aquí Abajo Pues Se Ve Muy Muy Bien Muy Interesante Este Como Quedaron Las Las Vigas Patio Jardín En La En La Parte Posterior Pues Aquí Las Vigas Aquí La Luz Entra De Manera Este Transversal Al Muro Pero La Intención Pues Es Que Se Ilumine De Esta Parte Con La Luz Y La Sombra De Las De Las Vigas Va A Crear Un Efecto Muy Agradable Cuando Estemos En El En El Comedor Recuerden Vigas De Son Vigas De Nueve Centímetros Por Veinte Centímetros De Ancho Por Cuatro Metros De Largo Cuatro Cuatro Diez Cuatro Quince Por La Cuestión De Abarcar Los Ejes A Muros Ahí Está Cocina Los Detalles En Los Jardines Si Se Dan Cuenta Es Por La Mañana Son Las Nueve De La Mañana Y Pues Este Los Espacios Tienen Mucha Luz Y Ya Por La Tarde Pues Se Va A Proyectar La Sombra Y Va A Ser Muy Fresco Van A Ser Muy Frescos Todos Estos Espacios No Vamos A Sentir El Calor Ya Que Estamos Trabajando En Una Zona De Donde Donde Hace Mucho Calor Tragaluz Vigas Vigas De Madera Se Se Muy Bien Esperemos Ya Verlo Colado Y Con Las Escaleras Para Para Poder Este Acceder Al A La Terraza Pues Ya Desde Esta Parte Aquí Ya Vamos Echar Almuerzo Con Los Maestros Aquí Este Cada Ocho Días Este Nos Organizamos Para Echar Comidita China Chequen A Todo Dar No Es Una Manera De Convivir Con Con Los Maestros Chequen Alitas Alitas Comidita China A Todo Dar Por Ahí Si Se Les Antojó Pues Pídanse Su Comida China Porque No Les Podemos Compartir Saludos Soy El Arquitecto Cristian Vásquez Con Esto Me Despido Gracias